Soy Pepa la Cerdita. Él es mi hermano pequeño George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Festival del Lodo Pepa y su familia están en su tienda de campaña en el Festival Infantil. Llovió toda la noche y todo el campo se ha convertido en lodo. ¿Cómo está afuera, papá cerdito? ¿Hay algo de lodo? Ah, un poco de lodo, sí. ¡Oh, cielos! ¡Guau! ¡Cuánto lodo! Sí, bueno, dice que puede ponerse un poco lodoso aquí a veces. ¿Un poco de lodo? Nunca había visto tanto lodo en toda mi vida. ¡Es brillante! Sí, tenemos por delante todo un día en el Festival. Hay muchas cosas divertidas que ver y hacer en el Festival Infantil. Empecemos por hacer castillos de arena. ¡Yupi! ¡Castillos de arena! Esta es la zona del castillo de arena. ¿A quién le gusta hacer castillos de arena? ¡Sí! Como se habrán dado cuenta, ha llovido. Así que en lugar de hacer castillos de arena, haremos castillos de lodo. ¡Horra! Primero, llenen sus cubos de lodo. Volteen sus cubos al revés y denle un golpe. Levanten sus cubos... ¡Castillos de lodo! ¡Me gustan los castillos de lodo! ¡Los castillos de lodo son lo mejor! Bien hecho, señora Liebre. ¿Cómo se le ocurrió la idea de hacer castillos de lodo? Simple. Llueve todos los años. Así que siempre hacemos castillos de lodo. ¡Ah! Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué tal pintar cuadros? ¡Sí! Esta es la tienda de pintura. Hoy, vamos a pintar cuadros. Y en lugar de pinturas, vamos a usar lodo. ¡Oh! Tenemos mucho lodo marrón y lodo verdoso. Incluso lodo azul de esta mañana. Hmm. ¿Qué es lo mejor para pintar con lodo? ¡Ya sé! ¡Un charco de lodo! Los niños pintan cuadros de lodo. ¡Papá! ¿Qué haremos después? Algo divertido. Aprender todo sobre el concreto en los viejos tiempos. Esta es la historia de la zona del concreto. Bien. ¿Quién quiere aprender sobre el concreto? Hmm. Muy bien. Tengo una mejor idea sobre la situación actual del lodo. ¿Quién quiere saltar un poco en el charco? ¡Yo, yo, yo! Mi cosa favorita en todo el mundo es saltar de un lado a otro en charcos de lodo. Sí, vamos a saltar en charcos. Debemos usar nuestras botas. Es correcto. ¿Están listos? ¡Sí! Entonces, salten. ¡Oh! ¡Mi turno! Papá Cerdito cumplió a todos de lodo. Aunque lo diga yo mismo, fue un buen salto de charco. Bien hecho, Papá Cerdito. Tal vez sea suficiente lodo por un día. Sí. Lo siguiente es bailar. ¡Qué bien! Me encanta bailar. Bailar en lodo. ¡Genial! ¡Hurra! Aquí está la señora Gacela con su banda. ¡Hola a todos! ¿Están listos para bailar? ¡Sí! Baila, baila, baila en charcos de lodo. Splish, splash, 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 splash. Un splash aquí, un splash allá. Splash aquí, splash allá. Splash en todas partes. Baila, baila, baila en charcos de lodo. Splish, splash, splash, splash. ¡Sí! Este es un festival muy lodoso. A Peppa le gusta el festival de lodo. A todos les gusta el festival de lodo. Salpicando aquí y salpicando allá. Splish aquí, splash allá. Todo mundo haciendo splash. Brinca y brinca en charcos lodosos. Splish, splash, splash, splash.